Fui dueño de un punto de droga, me tenía atados a los atrascos. Me llevan a un callejón y me dicen, te voy a mostrar ahora el demonio que fue que te asignaron para que te arrancara la vida, te quitara la vida. Era un perro bien grande, era flaco y la cabeza la tenía grande. Sierva, lo que pasa era que estaba predicando allá en San Cristóbal y luego prediqué aquí, gloria a Dios. Me fui a predicar también a las 3 de la tarde y no había nada, no había como movimiento de yo conseguir el sustento. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? La multitud de personas que vienen caminando en la sed y vienen caminando y digo yo, Dios mío, ¿y por qué le pasan por arriba ese dinero y no lo coge nadie? Coge el dinero y cuando lo agarro, lo empuño y lo llevo en el motor, gloria a Dios. Cuando llego a la estación donde me trabajo, lo desenvuelvo y digo yo, Dios mío, por aquí. Mi gente, Dios les bendiga de una manera poderosa y especial. Estamos acá en Yaguate, San Cristóbal. Excelencia Cristiana ha venido a este pueblo y ha recorrido todos los pueblos, está recorriendo todos los pueblos de República Dominicana y prontamente al mundo. Aleluya, sacando jóvenes del anonimato, personas que tienen testimonio sobrenatural, que son un evangelismo de bendición y de alto nivel de fe para una audiencia que no conoce al Señor Jesucristo, testificándole al pueblo de las maravillas poderosas que el Señor ha hecho en su vida y de cómo el Señor los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy tenemos acá un hombre de Dios que trae un testimonio impactante, un joven, que sé que cuando él hable va a ministrar nuestra vida con este maravilloso testimonio de dónde Dios lo sacó y de cómo él ha sido tan agradecido con el Eterno de ver aún la notable diferencia en su vida. Y quiero que él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios te bendiga más, hermano. Amén. Amén. Correspondo al nombre de Alexander Laras Valdés. Estamos aquí ubicados aquí en Yaguates. Mi iglesia está ubicada aquí en el sector de los francos. Mi patora Ángela Correa. Gloria. Estamos aquí por misericordia de Dios y permiso de ella. Amén. Y es para estar especificando lo que es un testimonio para que hoy en día la juventud entienda que solamente Cristo liberta y da salvación. Amén. Prácticamente mi testimonio viene desde muy niño porque prácticamente me crié y fui nacido en Banís, en un barrio donde se practica lo que era alcohol, malas drogas, más que la comida. Prácticamente allí estuve, allí estuvo el enemigo, me estuvo cautivo por largo tiempo. Allí fui dueño de un punto de drogas. Wow. Allí tenía gente trabajando para mí, prácticamente me hacían recogido. Y yo no tenía el conocimiento prácticamente de Dios y tenía, me brincaban, me ensaltaban mujeres, amigos. Pero yo, a mis creencias, pensaba que era una persona importante a través que hacía esas clases de negocio. Y prácticamente mi padre, en una ocasión, llegó al sector donde yo estaba. Estaba preparando mercancía para distribuirla y cuando él levantó la cortina, gristando, me dijo, mi hijo, yo voy a vender todos y me voy porque no quiero verte tras las rejas. En ese mismo momento, el corazón me dio un golpe y pude entender y especificar que mi familia era más importante que los placeres del mundo. Me tenía atados a los atrascos, tenías amigos que me pasaban a buscar, me decían, fulano, hoy vamos a salir, no tenemos dinero, no tenemos plata, arriba. Y yo le decía, está bien, pásame a buscar, tú me llamas. Yo sabía montarme en un motor con un arma enganchada en mi cintura. Y yo salir, arrancarle ese efecto a esa persona, sin dolor y sin conocimiento, ni sabiendo el trabajo que pasó esa persona para obtener eso. Yo podía tirarme de la moto, encañonarlo, quitarle su pertenencia. Pero en ocasiones hubieron traiciones, hubieron traiciones que llegaron a mi vida. Aún de mis mismos compañeros me traicionaban, me utilizaban. Una vez me invitan, me dicen, fulano, en la playa hay una persona que vive sola, solamente con su hijo. Porta una escopeta, porta una pistola. Debemos de ir y quitarle las armas a esa persona. Yo, prácticamente, una persona atada, sin conocimiento de Dios, prácticamente me puse, me vestí de negro. Cogí, dejamos el vehículo a una distancia, es inevitable. Luego pasamos, metió por dentro de agua, de lagos, para llegar hasta aquel lugar. Cuando estamos en el lugar correcto, hay una puerta de estola. Yo la he golpeado con una peña, para que la persona salga, para poder nosotros ejecutar. Pero de repente hay un niño que grita, papi, no salga. Santo, Jehová, no salga. De repente, el padre abre la puerta y cuando vi el rostro del niño, tuve que bajar el arma de fuego. Santo. Porque había algo como que decía, no lo hagan, que el enemigo me tenía cautivo. Algo me decía, no lo hagan. Y yo le decía al compañero mío, no lo hagan. Y el compañero mío me dijo, te van a matar a ti. Y yo le dije, no lo hagan. Él le tiró al adulto. Y cuando el niño vio que su papá estaba tirado en el suelo, el niño no sabía qué hacer. Se metía abajo de la cama y todo. Y yo tuve que irme arriba de mi otro compañero. Porque entendía que no era correcto lo que estaban haciendo en ese momento. El último acto que hice, había una escasez muy grande, muy grande en mi casa. Yo le dije a la esposa mía, no hay, no hay nada. Tengo que salir, le doro una vuelta porque está difícil la cosa. Ella me dice, no vaya. En ese entonces, había dos personas que me iban a pasar a buscar. Y yo le dije, no voy. Y ellos me dicen, ¿y por qué te vas a quedar si ya estamos reunidos y está todo planeado para que nosotros salgamos a hacer ese hecho? Y yo le dije, no voy. A las 3 o 4 horas, era de San Cristóbal, aquí a Yaguate. Cuando pasan en la noticia y dicen, ay, mataron dos personas ahí abajo en Yaguate. Yo le dije, ¿cómo? Mataron dos. Esas dos personas que mataron aquí, esos dos jóvenes, era el grupo mío. Lo mataron. O sea, yo no vine. O sea, que Dios tenía un propósito conmigo. Ese no era el día. Satan había planeado lo que era mi muerte y mi funeral para ese día. Pero una cosa es lo que dice el diablo y una cosa es lo que decide Dios. Y cuando Dios tiene propósito con una persona, cuando Dios tiene propósito con una persona, te puede pasar un vehículo por encima, te puede pasar una patana por encima y tú no vas a morir. Porque el propósito que Dios ha determinado en tu vida, tienes que cumplirse. No al tiempo del enemigo, sino al tiempo de Dios. O sea, lo que quiero especificar es que no dejes a entender a la persona que me está viendo. Fui una persona maltratada, una persona humillada, una persona pisoteada, aún por mis parejas. Me fueron infiel. Amigos me traicionaron. El alcohol me tenía atado. La droga me tenía atado. Gloria a Dios. Yo sabía llegar con 20 y 30 mil pesos en mi cartera y tirar el burdo en un lado y salir con mis compañeros. Me brincaban, me saltaban. Y yo creía que yo era importante para ellos. Pero en un término, pude entender que el importante no era Dios. Que el importante era lo que yo cargaba. Era lo importante que ellos veían en mí. Era el dinero. Era lo que yo cargaba. Había necesidad. Y ellos se aprovechaban de mí. Me utilizaban. Cuando aún yo entendía, yo me entregué a Cristo un 15 de febrero. Por la gloria y misericordia de Dios. Aleluya. Yo pude especificar que ese mismo 15 en la mañana, la pareja mía fue primero. Hizo confesión de fe. Ella no me hubiese dicho que había hecho confesión de fe. Llego de trabajo y prácticamente estoy parado en la calle esperando a alguien que también me va a traer algo. Pero esa persona que venía a traerme eso, yo tengo horas y horas esperándolo. Horas y horas esperándolo. Pero era algo que no venías de parte de Dios. Y estoy ahí esperando, esperando. Y nada de llegar. Aún me estoy desesperando. Digo yo, ¿y por qué el muchacho no viene? ¿Por qué esa persona no viene? Si ya quedamos en esto y en esto y en lo otro. Por eso es específico que el propósito de Dios tiene que cumplirse en la vida del hombre. En ese entonces veo a esa sierva que viene en una pasola. Y pregunta por el nombre de Annie. Le digo, yo, esa es mi esposa. Y ella me dice, ah, exactamente por ti es que vengo. Le digo yo, ¿por mí es que viene? Me dice, sí. Porque ella aceptó al Señor y ella vino y me dijo que viniera por ti. Y cuando ella entra a mi hogar, me dice, el Señor tiene algo contigo, algo determinado que hoy se rompe. Lo que te tiene atado hoy se rompe. En esa especificación yo entendí y dije yo, en verdad, Señor, que fuiste tú que mandaste a esta joven aquí a mi casa. En verdad que fuiste tú que mandaste a esta hija tuya a este hogar. ¿Por qué? Porque desde ese momento yo sentí que algo se desprendía de mí. Algo se iba fuera de mí, prácticamente. Pero pude entender que a todo aquel que está viendo esta transmisión, le recomiendo que vengan a los pies de escrito. Porque aún es un Dios que para lo que es imposible para el hombre, para él es posible. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Yo prácticamente en los días que fui reciente ya siendo cristiano, mi esposa me dice, teníamos varios tiempos tratando de tener un hijo, una hija. Pero ya me hubiese hecho algo en los médicos. Los médicos me decían que era imposible yo poder conceder un hijo. Y tenía que hacerme algo, pero ya estaba en los caminos de Dios. Y si lo hacía, iba a caer en pecado con el Señor. Yo me fui de rodillas y me postré a orar. Y le dije, Señor, hay algo que yo anhelo tener en mi vida. Y es mis hijos. Y hay algo que los médicos me están pidiendo, pero es que es adulterio contra ti. Y yo te acepté. Y no quiero fallarte, Señor. No quiero fallarte, Padre. Así me voy a especificar. No quiero fallarte, Padre. Antes de todo. Y yo he creído en que tú eres un Dios de poder. En que tú eres un Dios de milagro. En que tú eres un Dios que tiene misericordia. Aunque tú eres un Dios que cuando te reciben por amor, tú das su bendición. Yo te pido, Señor, que seas tú que es quebrante. Que seas tú el médico por excelencia en mi vida. Porque no quiero fallarte y que me especifique tener mis hijos. Al segundo día, a medianoche, hora de la una a la dos de la madrugada. Yo siento eso que se me está deprendiendo dentro de mí. Siento ese dolor. Siento ese dolor, pero muy fuerte. Mi esposa está durmiendo y yo me he tirado de la cama, he caído en el piso. No puedo ni siquiera pararme porque siento un dolor muy fuerte. Me salgo a la sala raneando. Me recuerdo de un mueble que hay. Y digo, Dios mío, ¿y qué es esto? Si yo acabo de recibirte y aún estoy recibiendo este dolor tan fuerte, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que me voy a morir? Dice, no, yo siento, entonces, pude entender que Dios hizo un trabajo en mi vida, en Cuar. Estamos ahí y la esposa mía, al 15 del otro mes, dice la esposa mía, estamos en un mes de la una a la dos de la madrugada. Estamos despiertos y ella está recortada en este hombro de mis y me dice, wow, fulano, yo pensé que estaba embarazada, yo quería tener un hijo, una hija contigo. Bueno, yo le dije, tranquila, sierva de Dios, hoy tuviste tu mensualidad, pero ya más no la volverás a ver. No la va a volver a ver. Cuando llega el 15 del otro mes, ella no ve nada, no especifica nada. Viene el 15 del otro mes, tampoco ve nada. Estamos echando un pleito en casa, estamos desafiando un espíritu inmundo que se ha querido infiltrar. Gloria a Dios, aleluya. Cuando ella me dice, llama a la patora y dice, patora, suba aquí porque aquí hay un pleito fuerte, ella está vomitando, está tirando todo. Y yo le dije, hija mía, no esté reprendiendo todo lo que tú te llegue, eso no lo reprendas. Porque tú me pediste algo y yo te especifique que eso venía de camino, no puede estar reprendiendo. Cuando me dice la patora, dice la patora, me dice, el varón está muy tranquilo y el varón, todo lo que se mueve aquí, el varón lo siente. Y yo le dije, patora, no, ella está reprendiendo eso, pero eso no se puede reprender. Aleluya, gloria a Dios. Cuando pasa el tiempo, ella viene y se va al médico y hace su evaluación, se hace una prueba, ella hace una prueba casera, sale positiva. Pero inmediatamente por el Espíritu Santo, ya yo sabía que ella había tratado y había hecho eso. Porque inmediatamente Dios se metió profundamente, se metió impotunente conmigo, se metió de una manera sobrenatural. El Señor me comenzó a mostrar cosas que antes yo no había visto. Gloria a Dios, por misericordia de Dios. Aleluya. En un tiempo determinado, me dice ella, voy al médico, voy a hacerme la prueba contigo. Le digo yo, está bien, me voy a quedar con el niño fuera y ves para que te haga. Cuando viene y me sale con el papel, me dice, me dice, aquí dice que salió positivo. Le digo yo, no te puede asombrar de que haya salido positivo porque tú me pediste algo y yo se lo pedí a mi padre y mi padre me lo ha concedido. Me dice, en verdad, tú me dijiste que ya yo no iba a volver a ver y que iba a tener mis hijas. ¿Qué tú tienes en la boca? Le digo yo, no tengo nada, amada. El que tiene es Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios porque Dios es el único que hace milagros. Dios es el único que hace lo que es imposible para el hombre, lo hace posible. Gloria a Dios. Me dice yo, quiero que sea hembra lo que tengo dentro de mi vientre. Le digo yo, la niña es hembra también y ella se ha quedado esperando, espera el tiempo. Vamos. Y cuando vamos a hacerse la sonografía, me dice, le dice la doctora, le dice, es femenina. Y ella me dice, ¿y por qué? Si yo te me dijiste a mí que era hembra y yo lo quería hembra, ¿por qué dice que es femenina? Le digo yo, mi amor, la niña es hembra. Cuando habla de femenina es porque es hembra. Me dice, no, que todavía no estoy segura. Le digo yo, pues vamos a ir a la doctora otra vez para que te especifique. Me dice la doctora, sí, es hembra. Me dice, vuelve y me repite la palabra y me dice, varón, ¿y qué es lo que tú tienes en la boca? Le digo yo, no soy yo el que tengo en la boca, sino el que tiene es Dios. Dios es el que está haciendo las cosas. Porque cuando tú vienes y recibes al Señor de corazón, porque el Evangelio se trata y se vive de que tú tienes que enamorarte de Dios. Porque cuando tú vienes y te enamoras de Dios, Dios comienza a hacer cosas grandes en tu vida. Dios comienza a hacer cosas maravillosas en tu vida. Dios comienza a mostrarte cosas antes tú no habías visto. Gloria a Dios. Saba, ahí, da, ya. Saba, ahí, usted. Santo Jesús. Ay, papá, gracias. Ay, santo eres. Santo. Gloria a Dios. Santo. Espíritu santo. Dice el Señor, cuando... Al principio dice el Señor que tenías que guardarme por tres días. No, Señor. Padre. Pero aún no sé si tengo la fuerza, la resistencia para apartarme tres días. El Señor me lo pidió. Tenía que guardarte sin tomar agua, sin comer nada y sin hablar con nadie. Gloria a Dios. Le digo yo, dice la patora, me dice, varón, prepárese. Prepárese a su familia y agonícese para que vaya y se aparte con el Señor. Fue sábado. Fue sábado. En la mañana. Gloria a Dios. Cuando el sábado de la mañana me voy temprano. Eran las seis de la mañana. Me fui, me aparté con el Señor sin tomar ni siquiera nada. Me aparté. Me conecté con mi Padre. Que vive así en las alturas de los cielos. Por misericordia de Dios me tiene aquí todavía. Gloria a Dios. Cuando el domingo a las tres o a las dos de la mañana yo comienzo algo que se me está desprendiendo dentro de mí. Siento la cabeza que no siento a dónde la voy a poner. No hallo cabecera a dónde ponerla. Digo Dios mío, ¿y qué será? Si yo vine a apartarme contigo, no es que tú me vas a dejar morir aquí. Santo eres Dios. Pues comencé a vomitar varias cosas. Había cosas que yo vomitaba. Dios mío. Y yo entendía que eso era una limpieza que el Señor estaba haciendo en mi vida. Algo que tenía que quebrantarse. Algo que tenía que salir para que el enemigo no tomara otra vez posición en mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando me tomo un poquito de sueño y me recuerdo, veo a esos dos personajes que me agarran de esa mano. Y me llevan, me llevan a un callejón. Gloria a Dios, por misericordia de Dios. Me llevan a un callejón y me dicen, te voy a mostrar ahora el demonio que fue que te asignaron para que te arrancara la vida, te quitara la vida. Cuando yo voy allá y esos dos personajes me llevan, me dicen, fue encadenado ya. Gloria a Dios. Tiene una cadena muy grande atada. Y era un perro, un bien grande. Era flaco y la cabeza la tenía grande. Gloria a Dios. Y cuando me acerco a ellos, los dos personajes me tienen agarrado de la mano y me muestran. Y él me dice, como quiera te voy a matar. Como quiera te voy a matar. Y digo yo, santo, te equivocaste porque ya llegó alguien que tomó posición en mi vida. Alguien que tomó posición en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa, de mis hijos. Gloria a Dios. Por misericordia de Dios, tengo una esposa. Gloria a Dios. Y tengo dos niños. Porque Dios le ha aplacido. Y cuando los dos personajes vienen y me voltean, ese demonio hizo así. Y ruñó. Y me tiró, todos los que me tiró. Gloria a Dios. Me tiró muchas piedras. En la visión pude ver. Y cuando yo me, todo me pasaba por los lados. Porque ya había alguien que estaba conmigo. Alguien que me tenía sustentado. Alguien que me tenía agarrado de la mano. Gloria a Dios. Y cuando específicamente veo yo en la tarde le digo yo, wow. Pero ¿y qué fue lo que ha pasado? Dios mío. Gloria a Dios. Y algo que me decía, te voy a matar. Te voy a matar. Y yo le decía a Jehová, si tú me llamaste. Y tú me escogiste. El propósito tuyo es tener que cumplirse en mi vida. Le dije, el compromiso mío es arrebatar armas para ti. Arrebatarle armas al enemigo para ti. Amén. Ese fue el objetivo. Le dije, algo también específico. Me dio ante tu presencia. Gloria a Dios. Le dije, predico tus palabras. Te soy fiel. Me profitaron, no hacete oferta. Ninguna. Yo, mientras estaba apartado de Dios, yo quería viajar. Quería anhelar ese sueño. Gloria a Dios. Hace aproximado unos par de meses, me viene una persona, me viene una persona y me dice, Varón, hay un viaje con todo incluido, todo pago, habitaciones y todo. Y yo le dije, Varón, eso hay que pensarlo. Pero por dentro ya yo dije, Señor, esto está arreprendido en tu nombre. Porque si salgo y dejo a mi familia, el enemigo se va a meter. Tú me pusiste como cabeza, aquí no como cola. Santo eres Jesús. Y si salgo del país, el enemigo va a desbaratar. No acepto esa oferta. Santo. Saba, santo. Gloria. Ay, papá, santo. Santo, siento tu presencia. Yo va, siento alguien al lado mío. Saba, santo. Ay, papá, siento. Ay, papá. Ay, ¿y dónde está? Uy, está ya. Oh, ahí está. Acá anda. Oh, ahí está, mandó esta. Saba. Ay, santo. Saba. Siento presencia de mi rey aquí en este lugar. Inda. Hay problema, santo. Hay problema. Saba, inda. Saba. Santo, Jehová. Solo quiero decirte, amigo y hermano que está viendo. Ven a Cristo. Santo. Porque los tiempos tan últimos peligrosos. Y solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida externa. Solo Jehová de los ejércitos puede darte seguridad y paz en medio de la tormenta. Ven antes que se atarde. Esta persona que ustedes ven fue una persona pisoteada, humillada, maltratada. Y entendís que el dinero no era todo para mí. Que los placeres de este mundo no pertenecían al rey de reyes y señor de señores. Que aquí lo importante no es el dinero no es la amiguita, no es el amiguito. Aquí lo importante es que se llama Jesús. Hay que venir al camino de Dios para que tú veas la grandeza de Dios manifestada en tu vida. Porque hay propósito que Dios tiene que cumplir en tu vida. Pero para ese propósito cumplirse en tu vida, tú tienes que venir y aceptar al rey de reyes y señor de señores. Porque la Biblia dice en Santiago 4.4 que todo aquel que se constituye amistad del mundo se constituye amistad de Dios. Cuando te hablo y te especifico que todo aquel que se constituye amistad del mundo se constituye enemistad de Dios. Todo aquel que anhela la bebida, que anhela la droga, que anhela la frutituta, se frutituye, anda bajo el alcohol, anda bajo la droga. Todos aquellos son placeres del mundo. Me dice varón, en un tiempo determinado me dice un varón, me dice varón y cómo tú puedes ser enemigo del mundo. No estoy hablando que yo tengo que ser enemigo del mundo, sino que yo no vivo los placeres del mundo. Si no, ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, la Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán los reinos de los cielos. Dice la Biblia, procurar el reino de los cielos y su justicia y todo vendrá por allí ni dura. Gloria a Dios. Es un placer, es un honor estar aquí con ustedes y compartir esto. Y espero que les sea de bendiciones y que puedan venir al camino de Dios. Porque hay algo que siempre pregunto, si le preguntase en este momento, el día en que naciese, o en el día que cumpliese año, yo sé que todos me responderían. Ahora, si le preguntarías el día que usted fuera a partir de esta tierra, yo estoy seguro que no me van a saber decir. Entonces, ay, que tal preparado, Cristo viene, pero tú también puedes ir por él. Es momento de que tú le entregues tu arma a Cristo. Es momento de que se le abra la puerta al Señor, de que el Señor pueda entrar en su vida. Porque el Señor todo el tiempo tiene la puerta abierta para ti. Siempre he dicho algo, y lo tengo por testimonio. Cuando un padre tiene un hijo o tiene dos hijos en su casa, si el padre le dice, hijo, veme a buscar ese galón de agua, el padre le gustaría que el hijo obedeciera. Así nosotros, como somos hijos de él, debemos de obedecer. Cuando el Señor te dice, hijo mío, te estoy llamando, tengo cosas maravillosas para ofrecerte, quiero brindarte algo más hermoso. Quiero darte algo que va a ser eterno. Te quiero dar una vida externa. Es algo que no tiene precio, algo que no tiene cómo comprarlo. El enemigo te ofrece chispeta, lujo, mansión, mujeres, alcohol, bebida, pero no te da una vida externa. Porque según hay una vida externa, también hay un infierno que es externo. Hay un infierno que es externo. Terrible. Vemos la historia de Lázaro y el rico. Gloria a Dios. Aquel hombre llamado Lázaro era un hombre prácticamente, vamos a decir que era un méndigo. Gloria a Dios. Una persona que no tenía recursos ninguno, no tenía qué comer, no tenía totalmente nada. Y él se acercaba a aquel lugar y le rogaba y le deciese a ese rico que le dejaras comer, aunque sea de la migaja que caían de la mesa, de lo que los perros comían. Y él les contestó, dijo, aún no, ¿y qué comerían los perros? Santo. Él prefería que los perros comiesen y no que comiese ese pobre hombre. Gloria a Dios. Pero hubo algo que cuando Lázaro murió, ya tenía un tesoro allá arriba en los cielos. Pero cuando el rico murió, tenía una parte en el lago del fuego. Allí él estaba atormentado. Allí él estaba atormentado. O sea, él pudo entender que la riqueza que él tenía no le salvó la vida. Aún este pobre hombre con su llaga y maltratado fue a un lugar de descanso, mientras él fue a un lugar de tormento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, debemos de enfocarnos en lo de Dios. Debemos de apercibirnos en lo de Dios. Démosle gracias a Dios cuando no tengamos el granero, cuando no tengamos nada que comer. Déle gracias a Dios. Gloria a Dios. Que se fue, familia, dale gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios para todo. Dios quiere gente decidida, gente que se decidan a avanzar, gente que se decidan a buscarle en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Gente que digan, yo te amo, rey. Aunque vengan las pruebas, yo seguiré. Aunque vengan los levantamientos, yo seguiré. Gente que digan, Jehová, aún estoy aquí todavía. Aún yo no me he ido. Aún yo te dije que te sirviré. Y aún sirviré hasta que tú vengas por mí o hasta que yo parta de esta tierra. Amén. Santo eres el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, lo que te quiero decir, hermano, llegará un momento de aflicciones a tu vida. Llegará un momento que tú dirás, voy a tirar la toalla. Pero dile, Jehová, pero si fuiste tú que me llamaste, yo le voy a hacer el enemigo. Que embute, que yo para el mundo no voy. Saba, inda. Yo para el lodo no voy. Santo eres Jesús. Yo para el lodo no voy. Santo. Porque yo fui sellado. Yo fui marcado por la sangre tuya. La sangre de Cristo. Y mi familia, mis hijos, mi esposa, te pertenecen. Mi hogar te pertenece. Amén. Sé valiente. Dios quiere gente valiente. Amén. Porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Me siento más que maravilloso. Y hay algo específico. Algo que aún en los caminos, varón, llega un momento que el enemigo quiere ministrarte cosas que no vienen de parte de Dios. ¿Por qué te digo que vienen cosas que no vienen de parte de Dios? Porque dije, Dios, yo quiero tirarme a la calle, arrebatar las armas para ti. Yo quiero predicar tu evangelio. Yo quiero salir. Santo. Aleluya. Y dije, no puedo cargarle una bocina porque aún soy motoconcha. No puedo montar el cliente. Pero voy a buscarle trajeje de predicar tu palabra. Cuando le dije al Señor, voy a predicar tu palabra. Yo tenía mil cincuenta pesos arriba. Y era domingo. Hace mucho que estaba por comprar uno megáfano. Y siempre el enemigo, como quería poner un estaco, lo dije yo. Y ese domingo me levanté y el Señor me puso de inquietud. Que tenía que salir a predicar su palabra. Y le dije a mi esposa, ahora ahí sí hay problema. Porque además tengo mil cincuenta pesos y tengo que comprar ese megáfano. Tengo que irme a predicar. Santo. Le dije, yo arranqué, era domingo y me fui. Santo. Aleluya. Y ese domingo, ese mismo día, era una batalla con los megáfonos. El enemigo no quería que yo saliera a hacer ese trabajo de parte de Dios. Cuando llego al sector, al sitio donde voy a comprar los megáfonos, me dice el Señor, no tienen batería. Le digo yo, y si compro la batería y no funciona, me lo devuelve. Me dice, no, te llevará la batería, pero yo no puedo quedarme con la batería. Le digo yo, ay, qué batalla, Dios mío. Gloria a Dios. Le digo yo, está bien, yo voy a ponérsela. Cuando llego al colmadero, le digo, mira, este megáfano me interesa. Me dice, ¿cuántas pilas coges? Le digo, coches o baterías. Coge ocho baterías. Le digo yo, ¿tú me las recibes? Si acaso no funciona el megáfano, me dice, no, yo no la puedo recibir. Le digo yo, ay, Dios. Pero pónsela, está bien. Cuando se la ponen, no quiere funcionar. Gloria a Dios. Digo yo, ahora tengo que pagar la batería, Jehová. Pero también tengo que comprarla. El dinero no me da, santo eres Jesús. Cuando le digo, hay otro que coge cuatro. Me dice, pónsela a ese. Me dice, varón, si se la pongo a ese, tampoco se la voy a devolver. Le dije yo, mira, póngasela en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando se la puso, el megáfano funcionó. Gloria a Dios. Pero ya no tengo dinero, tengo que pagar. Gloria a Dios. El megáfano. Gloria a Dios. Cuando voy, me quedan 50 pesos en los bolsillos. Digo yo, ahora sí hay problemas. Que ahora voy yo para la casa y no tengo nada. Dios mío, padre. Comienzo a predicar. Comienzo a predicar en San Cristóbal. Vengo, predico aquí en Yaguate. Gloria a Dios. Cuando termino de predicar, le digo yo, me dice la patrona, me llama. Y dice, varón, ¿por qué no vino al culto ayer? Le digo yo, sierva, lo que pasa era que estaba predicando allá en San Cristóbal. Y luego prediqué aquí. Gloria a Dios. Y me dice, mañana tengo que venir. Y digo yo, patora, también ore por mí porque también voy a tirar fuego a las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Me fui a predicar también a las 3 de la tarde. Y no había nada. No había como movimiento de yo conseguir el sustento. Digo yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? De repente cuando termino de predicar, viene una sierva y me dice, varón, venga para que me lleve a mi casa. Gloria a Dios. Cuando vengo y la llevo a su casa. Gloria a Dios. Y vengo bajando. Yo veo esa multitud de personas que vienen caminando en la acera. Y vienen caminando. Y digo, Dios mío. ¿Y por qué le pasan por arriba ese dinero y no lo cogen nadie? No lo toman, no lo cogen. Dios mío. Y pasan, lo pisotean y nada. Y yo lo veo. Y sigo. Hay algo que me dice, devuélvete. Cuando yo me devuelvo y digo yo, cojo el dinero. Y digo yo, Dios mío, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Cojo el dinero y cuando lo agarro lo empuño y lo llevo en el motor. Gloria a Dios. Cuando llego a la estación donde me trabajo, lo desenvuelvo. Y digo yo, Dios mío, pero aquí hay 2.200 pesos. Digo yo, Dios mío, pero yo gasté 1.100 pesos. Gloria a Dios. Lo que pasa fue que Dios vio que yo me decidí. Gloria a Dios. Dios vio que yo me decidí. Dije, yo voy a predicar aunque me quede sin nada. Aunque no hay ganas en la nevera. Aunque no hay ganas. Shabbat. Santo. Aunque no hay ganada. Dije, yo voy a hacer la voluntad de mi padre. Dios mío. Cuando llego a la casa, me dice mi esposa y me dice eso. Le digo yo, no, manita. Lo que pasa es que Dios quiere gente decidida. Lo que pasa es que Dios me multiplicó lo que yo gasté ayer domingo. Que tú me pediste un jugu y yo no tenía dinero para dártelo. Y me dijiste, lo voy a coger fiado. Le digo, yo voy a coger los fiados. Shabbat. Al otro día, Dios me multiplicó y vino el granero. Dios quiere gente que se decidan. Decidido. En espíritu y en verdad. Decidido todo el tiempo, siempre vamos a ver la mano de Dios sobran. Hemos llegado al final lastimosamente de este video. Gloria al Señor. Señor, hubiésemos querido que siguieras ministrando acá y tuvieras la oportunidad de seguir testificando. Pero hemos llegado al final. Y queremos que tú hagas una oración breve. Una oración de un minuto por la audiencia que recibió esta palabra. Amén. Amantísimo Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Porque tú me has permitido dar este testimonio, Jehová, para gloria y honra tuya, Señor. Padre, solamente te pido en esta hora, Jehová, que todo huyente que ha escuchado este testimonio, Señor, que lo caten en su vida, lo puedan escudriñir y lo puedan vivir y puedan venir a tu camino. De que ellos entiendan que el único que da vida eterna eres tú. Que el único salvador eres tú por excelencia. El único médico por excelencia eres tú, Padre. Solamente te pido, Jehová, que sea de fortaleza para todo creyente, todo huyente, Jehová. Y que tú vengas cubriéndonos y vengas guardándonos, Jehová. En el nombre de Jesús, vengas cubriendo cada una de estas personas que estén aquí, Jehová. Que los ángeles que tú me asignaste, Jehová. Que estén aquí en este lugar, Jehová. Con cada uno de nosotros, Jehová. Cúbrenos y guárdanos y cubren nuestras salidas y nuestras entradas, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En Dios le bendiga, pueblo santo de Dios. Dios le guarde la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sea con ustedes de una manera poderosa. Esperando en el Señor. Que usted haya compartido este link. Después de verlo, después de ser bendecido. Que usted pueda bendecir la vida de alguien más. Recuerda que Excelencia Cristiana estuvo acá. En Yaguate de San Cristóbal. Algo sobrenatural está pasando. Aquí hay hombres y mujeres de Dios. Que viven para agradar a Dios. Y que son un testimonio vivo. De que Cristo salva, sana y liberta. Recuerda que este fue tu segmento. Testificando con excelencia en tu plataforma. Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.